¿Cómo mirar y cómo acercarse entonces a esa relación tan compleja en el desarrollo particularmente de la agricultura? Es un punto esencial que hoy hace parte de las discusiones, discusiones que atraviesan muchos ámbitos culturales, que atraviesan ámbitos políticos y económicos, que están presentes permanentemente hoy en día. Evidentemente que en un momento determinado el desarrollo científico y técnico para la aplicación a la agricultura intenta un mejoramiento de las condiciones en las cuales se estaba presentando esa producción. Y como exactamente se dice, allí hay muchas cosas de discusión que son muy fuertes. Primero, digamos, la utilización o los organismos genéticamente mejorados se intenta hacer desde ya un acumulado existente. O sea, esos organismos o esas semillas mejoradas genéticamente, pues son el producto en el último momento de lo que mejor existía en ese momento, por ejemplo, para contrarrestar las mismas plagas. Y para ello se toma fundamentalmente el material genético existente, el mejor material genético existente para mirar entonces como cuáles serían. O desde el mismo producto, digamos, de mejorar la semilla para que sin necesidad de pesticidas o sin necesidad de agroquímicos, digamos, contrarreste las plagas que lo están acabando. O tratar de encontrar, digamos, cuál sería, en términos generales, el producto que sin desmejorar la calidad de ese, digamos, de esa síntesis de genética que existe, puede atacar también la bacteria. Pero las discusiones cuáles son. Proponías una, evidentemente que cuando le venden ya la semilla mejorada, pues es una semilla totalmente esteril. Y resulta que el problema no es la semilla en sí misma, sino que también hay elementos culturales que están alrededor de la semilla. Conozco un ejemplo muy simpático y me gustaría ir a, por amigos bolivianos, que es bien interesante, es que para los campesinos nuestros la cosecha, la semilla, pues hace parte fundamental de un contexto social y cultural muy fuerte. que es el que no solamente, digamos, existe un organismo genéticamente mejorado durante muchas generaciones, sino es que alrededor de la misma cosecha y de la misma semilla, pues existe una gran cantidad de procesos culturales que fortalecen lazos sociales y que esos no van a ser considerados nunca cuando se establezca, digamos, la posibilidad de transformarlos o de presentar una semilla genéticamente mejorada. Creo que eso habría que empezarnos a considerar también, sobre todo en términos de las actuales circunstancias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso no hace parte de la cruzvalía, del beneficio. Pero si una comunidad hace el ejercicio para tratar de entender cuál es el beneficio que obtiene fundamentalmente, digamos, de esa forma tan particular de producción y respecto a esas semillas que utilizan, pues daría unos números, ¿cierto? Habría que hacer el ejercicio alguna vez. Pero yo creo que no hay que entrar en fundamentalismos. Aquí no se está diciendo que es que no hay que aceptar las nuevas tecnologías, ni que hay que aceptar los mejoramientos que se den. Yo creo que las posiciones extremas están fuera, al menos desde mi punto de vista, estarían fuera de discusión. Lo que habría que ver es de qué manera ese mejoramiento que se presenta en un momento determinado, digamos, de unas semillas, no sea única y exclusivamente, digamos, el beneficio de unos pocos. Porque lo que está claro con la Revolución Verde es que lo que se hizo fue generar, digamos, una dependencia muy grande desde el punto de vista de pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios respecto de unas semillas y de unos insumos agroecológicos, de pesticidas y de abonos que estaban totalmente concentrados en unas grandes transnacionales. Y es una dependencia, fue una dependencia muy fuerte y muy grande. Y en el caso colombiano, eso es una materia de discusión porque es que los campesinos, a los campesinos los metieron en esa lógica. Y aquí hay ecosistemas campesinos y agropecuarios que están totalmente perdidos por una intensiva utilización de agroquímicos y con una pérdida muy fuerte, digamos, de la calidad de los suelos. Pero al mismo tiempo habría que mirar entonces, digamos, en términos de esa introducción de la Revolución Verde, cuál fue el beneficio, porque hoy nos encontramos con que sí, estamos ya en una discusión mucho más global, en la cual lo que aparece es que se deberían asumir los organismos genéticamente transformados como la solución fundamental al problema del hambre a nivel internacional. Pero es que esa fue la misma promesa que hizo la Revolución Verde y nos encontramos en el peor de los mundos, con suelos profundamente empobrecidos, con la desaparición, digamos, de culturas y desaparición de una cantidad de elementos que hacían parte de esas culturas y el hambre, pues el hambre es cada vez más fuerte. Por el otro lado, estos organismos genéticamente mejorados, pues lo que hacen es esencialmente ir cada vez más a la base esencial de lo genética de lo ambiental, que es lo que finalmente existe en las comunidades indígenas y campesinas del mundo entero, para tratar de allí tomar cuáles son los elementos más fuertes para seguir transformando esos organismos genéticamente. Pero por el otro lado, pues hay una apropiación muy fuerte, digamos, en términos del beneficio, es una imposición unilateral en términos de la utilización de esas semillas. De ahí la gran pelea que hoy tienen todos los campesinos del mundo, incluidos los campesinos del primer mundo, frente a esa alternativa que se presenta hoy. Bueno, y repito, yo creo que no hay que ser tan fundamentalistas en términos de negar cualquier posibilidad de que desde el punto de vista, digamos, de las manipulaciones o de los mejoramientos tecnológicos, se niegue cualquier posibilidad, yo creo que la disputa está esencialmente entonces en cómo es que se van a hacer esas transformaciones, sobre la base de qué elementos y para quién es el beneficio. Tengo por aquí una cita, podría leerlas porque yo me voy específicamente a ese punto, en términos de lo agroalimentario, pero más que en términos agroalimentario, en términos generales. Un texto de una hindú, pero la introducción es de una española que me parece que resume fundamentalmente, digamos, este problema. Dice, la vida es música y tiende a desparramarse y a fluir, no es posible encerrarla en una caja fuerte del banco central. Por ello el capital transnacional ha optado por la solución más eficaz para sus pretensiones de dominio, reclamando derechos de patente del material biológico que pregona haber inventado en sus laboratorios. Basta con describir la composición química o una función de un trocito de material genético para proclamarse su inventor y reclamar derechos exclusivos sobre su futura utilización y sobre todo los organismos vivos portadores de la nueva característica genética. Las patentes otorgan privilegios exclusivos y excluyentes de explotación y suponen en la práctica la creación de monopolios absolutos que la industria transnacional utiliza para frenar el desarrollo de posibles competidores. Además, en el caso de los seres vivos, las patentes conceden a su titular derechos que se extienden también a la descendencia del organismo patentado, permitiendo con ello la apropiación no sólo del material biológico, sino de las funciones reproductivas de la vida. El afán de adueñarse de las bases de la vida está llevando a una loca carrera por descifrar la composición genética de los organismos vivos y por acaparar el mayor número posible de patentes genéticas y con ellas el monopolio de lo que constituye la base de la alimentación, la salud y la propia vida. Precisamente al intentar hacer esta cartografía, proponer estas discusiones, de lo que se trata esencialmente es que empecemos a delimitar entonces el campo alrededor del cual, digamos, es que hoy se están presentando esas disputas que son esenciales y son fundamentales para grandes competencias.